Y pienso que la electricidad igual debe tener una... Yo creo que por esa vía se induce una reducción, una concientización en el consumo, dado que, a ver, quizás las campañas no han sido del todo eficientes o suficientes. Sí, gracias Carlos. ¿Tiene más datos Héctor aquí sobre el tema de la electricidad? Estabas dando los índices, por cierto, de consumo de diversos países. Sí, como decía yo en el anterior corte, había informado sobre aproximadamente los costos que tenía de kilovatio de oro de algunos países. Venezuela, como yo bien te dije, tiene un costo de producción de generación de 0.03, pero lo que no les conté, me olvidó contarles, era que encima de eso el Estado subsidia un 80%. O sea, nosotros pagamos un 20% al final de todo esto. Y es por ello que, evidentemente, nuestra factura no incide mucho sobre el presupuesto familiar. Yo, como dije en el anterior corte, mi familia y yo mismo reconozco que somos bastante derrochadores y mi factura por electricidad no sobrepasa los 300 bolívares. Entonces, 280, 290 bolívares que por un mes, eso es lo que cuesta un chocolate. Eso ni siquiera te cuesta un café grande ahorita en la calle. Entonces, evidentemente somos personas que no nos duele, evidentemente, el costo de la energía. Ahora, hay quien puede pensar que, bueno, nosotros tenemos muchos recursos, el país recibió montañas de divisas, ¿verdad? Y que de alguna manera ese ingreso es de todos los venezolanos y de alguna manera eso debe, de una manera capilar, llegar a todos los venezolanos. Entonces, quizás muchos pensamos que es así, bueno, está bien, existe ese subsidio, bueno, porque este es un país que ha recibido también bastantes recursos y de alguna manera eso permea a toda la población. Y es una suerte de ventaja competitiva que tiene el país y sus industrias y su economía. Puede ser la percepción de muchos también, porque también si le vamos a cobrar a los venezolanos las tarifas internacionales, bueno, también deberíamos pensar entonces en que ese venezolano debe recibir ingresos por el mismo trabajo que hace otro profesional igual a él o el señor Zapatero allá en Dusseldorf, el señor Panadero allá en New York, el señor que vive en Buenos Aires, o sea, recibe el sueldo equivalente, igual para poder soportar y pagar las tarifas mundiales. Tú tienes razón, Rafael, claro, mi propuesta no es que paguemos una tarifa internacional ni siquiera cercana, sino un incremento que realmente ya nos haga sentir un poquito el bolsillo de que, hey, tengo que ahorrar, porque no estuviéramos hablando de esto, Rafael, si no estuviéramos pasando las penurias que estamos pasando por los recortes, racionamientos y lo que viene, precisamente lo que viene. Háblanos de lo que puede venir, lo que podría venir. Lo que viene es que más tarde, lejos, como digo yo, el Buri tiene que parar cuatro turbinas por bajo nivel en el embalse y que disminuiría en la generación eléctrica 5.000 gigawatts. O sea, eso quiere decir Venezuela, que es un país que te consume 19.000 megawatts, tenemos entonces una disminución prácticamente de un 25% de un solo bol. Ajá, ¿y qué pasa? Coloquémonos en ese escenario, si es necesario detener esas turbinas. Mayor racionamiento, las termoeléctricas no pueden suplir motivos que ya hemos hablado en otros programas, falta de mantenimiento, falta de inversiones y todo ese mal manejo del dinero que se hizo en años anteriores. Pero entonces, nos toca entonces vivir las penurias de unos racionamientos que inclusive Caracas no se va a salvar. Entonces, evidentemente... ¿Eso podría ocurrir en cuánto tiempo? Probablemente se ocurre en alrededor de unas tres semanas. En unas tres semanas... Salvo que llueva. Salvo que llueva, pero bien, bien... Confiosamente, pues. Exactamente. Entonces, evidentemente, el panorama que yo veo es que... A mí me hacen una pregunta, ¿qué prefieres tú? ¿Pagar un poco más de electricidad o no tenerla? Oye, prefiero pagar un poco más. Entonces, la idea... Es preferible tenerla y no necesitarla. Exactamente. Necesitarla y no tenerla. Sí, sí, valga la cuña. Pero realmente lo importante aquí, Rafael, es que tengamos conciencia de que la electricidad es algo que cuesta mucho, diremos, mantenerla, producirla, y que, como te comentaba, fuera del programa, lo que le duele, diremos, al gobierno, en este caso, es que no tiene una solución. Porque tú te quedas sin leche, llamas a Brasil, mándame 50 mil litros de leche. Te quedas sin carne, llamas a Colombia, mándame... Tú no puedes llegar y decirle, mira, ahora mándame... No hay un sistema interconectado... Pero realmente no te genera, es imposible. Más bien ellos estaban recibiendo energía nuestra. En años anteriores. Exactamente. Mira, bueno, aquí hemos presentado y vamos a continuar con este tema en próximos programas. Vamos a la pausa y vamos a conversar de un tema nuevo. El tema del salario mínimo en Venezuela, las incidencias, las implicaciones que eso tiene. Con el economista, el doctor Carlos Panza y también con Héctor Peroso. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!